Este servicio es para un Dios poderoso, la alabanza, todo lo que sale de nuestro corazón es para adorar a ese Cristo de poder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Dios es bueno hermanos, Dios es bueno, 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 en todo tiempo, en todo tiempo, Dios es bueno. En todo tiempo, aleluya, déselo fuerte hermanos, bendito es el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir Cristo vive? Ay mi hermano, Cristo vive, independientemente de cómo andes hermano, si andas triste, Cristo vive, si andas alegre, Cristo vive, así es que pues Cristo vive hermanos. Levanta tu mano al cielo, papá, muchas gracias por todo. Lucas capítulo 6, 45, y cuando lo tenga, cuando lo tenga, diga, dígame hermanos. Es un texto muy bonito, un texto muy hermoso, dice la palabra, vamos a leerlo a todos en el nombre de Jesús, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca lo bueno, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuánto está en esto, hermano? Saca lo malo, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón, habla, ¿qué? La boca. Habla la boca. O sea, que si dentro de mi corazón la palabra de Dios dice, mi hermano, que si dentro de mi corazón está ahí abundando, lo bueno, o sea, abundando, la bondad dice la palabra de Dios que voy a sacar algo bueno. Pero también dice que el malo, si en su corazón está guardando maldad, automáticamente, mi hermano, dice que va a salir lo malo, lo malo sale dentro de nosotros. En otras palabras, lo que le quiero decir en esta, sabía usted, mi hermano, que nuestras palabras son el resultado de nuestros pensamientos y también de nuestras actitudes interiores. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ponga mucha atención, mis palabras, cuando salen mis palabras de mis labios, me está diciendo la palabra de Dios que son básicamente lo que están mis pensamientos y también están mis actitudes. ¿Qué le parecería a usted, mi hermano, si un día Dios le dijera, te voy a acompañar todo el día en tu trabajo? Desde que te amaneces hasta que vas al trabajo, hasta el atardecer y dice, y voy a hacer una película de tu vida, voy a hacer una película de tus pensamientos, voy a hacer una película de tus actitudes. Y hágale cuenta, mi hermano, que es como de repente Dios le dice, siéntate y pone una pantalla, y usted está sentado ahí, es como una pantalla donde se están reflejando nuestros sentimientos, pensamientos y también nuestras actitudes. Entonces, ¿cómo le llamaría a usted a su película, mi hermano? Una novela, ¿verdad? ¿Cómo le llamaría a usted a su película? Sí me expliqué, ¿verdad? Dios le vas a prestar 24 horas de tu vida, y Dios va a estar, hermano, checando todo lo que está ahí en tu corazón, todas tus actitudes, todos tus pensamientos. Porque hay pensamientos, hermanos, que nadie los ve, ¿verdad? Solamente yo sé cómo andan mis pensamientos. Entonces, dígame, si usted hace una película de su vida, ¿cómo le llamaría a Dios a varias películas? ¿Cómo le llamaría a alguna? Dime un ejemplo. Día santo. Vamos a ponerle el santo, ¿no? El santo, la película, el título. ¿Qué otro podría llamarse, mi hermano? Quizá la película se podría llamar el ratterillo. ¿Qué más? Ah, ok. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? El, el, el qué. Muy bien. Perfecto, se vale, hermano, se vale echarse porras. Porque solamente Dios sabe cómo dan tus pensamientos. ¿Cómo le llamarías a tu película? ¿Le llamarías el santo? ¿Le llamarías el, el bondadoso? ¿O le llamarías el chismoso? El injusto. El injusto. Puede serle. ¿Cómo saldría tu película, mi hermano? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestras actitudes? ¿Cómo le llamaría el vagabundo? El desobediente. ¿El desobediente? ¿El desvelado? Porque a lo mejor se la pasa toda la noche por ahí. ¿El dormilón? ¿El amanecido? ¿La oveja negra? ¿La oveja negra? ¿Qué otro título de película le pondría a mi hermano? ¿El aracán? ¿El hijo pródigo? ¿El favorecido? ¿El qué? ¿El favorito? ¿El favorito? ¿El favorecido? ¿El orgulloso? ¡Ah! Esa película, el orgulloso. ¿La mentirosa? ¿La chismosa? Desahóguense hermano, desahóguense. Estamos hablando de otros, de los que no vinieron. De los que no vinieron. ¿Qué? ¿Cómo le llamarías tú a esa película? Las víctimas. Las víctimas. ¿Hombre, mi hermano, ni se acercan a Dios? Esa es la peor, ¿verdad? Del perdido mandirón, pero cristiano, ¿verdad? ¿Habría películas que se llamaran El bondadoso? ¿El ayudador? ¿El fugitivo? No sé, ¿el que nunca llegó a la casa? ¿El justiciero? ¿Si ve novelas, verdad, mis hermanos? El renacido. ¿Sabía usted, hermanos, que nuestras palabras, escuche bien, escuche bien, lo que sale de nuestros labios, de lo que sale de nuestra boca, mi hermano, ¿sabía usted que nuestras palabras pueden aumentar o pueden disminuir nuestro nivel de gozo? Lo que usted habla, lo puede aventar a un ánimo grande o simplemente lo va a destrozar, lo va a sentir como que lo va a disminuir, o sea, no hay gozo en su vida. También, hermanos, lo que aventamos de nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro ser, muchas veces, mi hermano, ¿sabía usted que también van a tener un efecto positivo o un efecto negativo en su futuro? Porque hay gente que dice, hermano, ¿no quieres entrarle a este trabajo? Y dice uno, no, hermano, es que ahí piden papeles y la verdad, pues, yo no sé, este gobierno, el Obama, no me quiere dar papeles y yo me siento y no tengo papeles. Hermano, si usted sigue hablando cosa negativa, si usted está hablando así como la palabra de fe, trae poder y bendición, así la palabra negativa, ¿sabe qué va a carrer cuando usted anda diciendo, es que no tengo papeles, ¿sabe qué le va a llegar? La verde. Y no es la tarjeta verde, sino le va a llegar la mica. Entonces, lo que usted expresa de sus labios, lo que usted saca de su corazón, mis hermanos, eso es lo que usted va a traer. Por eso Dios quiere que pienses, hermano, de una manera positiva. Dios quiere, mi hermano, que tú pienses con autoridad. Dios quiere, mi hermano, que tú hables con autoridad porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús hay poder en el nombre de Jesús y necesitamos creer la palabra de Dios para que haga un efecto en nuestras vidas. Si no la creemos, mis queridos hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Hablamos negativo, hablamos todo eso. Ahora, Dios quiere bendecirte. Dios quiere, mi hermano, que tú hables palabras de bendición, pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios necesita tu apoyo. Dios quiere hacerlo en tu vida, pero si no pones tú tu apoyo, si tú no pones tu parte, en realidad no va a pasar nada, mis queridos hermanos. ¿Sabía usted, hermano, que lo que decimos, lo que decimos, no sólo afecta a otras personas? Lo que decimos no sólo afecta a otras personas, sino que también nos afecta a nosotros. Mi hermano, qué hermoso es cuando usted y yo, escuche bien, qué hermoso es cuando usted y yo hablamos palabras maravillosas cuando se utilizan de manera adecuada. Necesitamos iglesia de Filadelfia y también los que nos ven por internet. Tenemos que aprender otro lenguaje. Tenemos que empezar otra manera de hablar. Si en nuestra vida, cada día, mis hermanos, estamos dando palabras de maldición. Estamos hablando palabras. Lo que estamos haciendo, estamos envenenando nuestra casa espiritual. Estamos envenenando nuestra casa en nuestro hogar. Mi hermano, y las palabras que salen negativas, no solamente te van a afectar a ti, afecta a tus hijos, a tus nietos, a tus tatananietos, porque no hemos sabido hablar la bendita palabra de Dios Todopoderoso. Tenemos que empezar a hablar diferente. ¿Sabes, hermano, que cuando tú hablas palabras a tiempo, no fuera de tiempo, palabras adecuadas a tu familiar, a tus hijos, a tu vecino, a tu esposa, a tu esposo, a tu pastor, a tu hermano, a tu congregación, en donde quiera que te vas. Cuando tú empiezas a hablar palabras de bendición, sabes que tú, mi hermano, vas a poder edificar a la gente. Vas a poder, mi querido hermano, alentar a la gente. Vas a poder dar confianza a quien las oye. Una palabra bien pronunciada, en el momento correcto, en el tiempo correcto, puede cambiar la vida de alguien más. Pero también, hermano, cuando nosotros hablamos palabras, en el mal tiempo, fuera de tiempo, cuando no es el tiempo, en vez de nosotros, de edificar, vamos a derrumbar. En vez de alentar, vamos a desanimar. En vez de dar confianza, vamos a dar desconfianza. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que cuando usted mira a una hermana y le dice, a veces sacamos palabras fuera de tiempo, ¿cuántos dicen amén? Y tenemos que cuidar nuestras palabras, hermano. ¿No se ha fijado usted que ha llegado a usted con una hermana y le dice, ay, hermana, ¿de qué va a ser niño? Va a ser niña. Y se le queda la persona y dice, yo no estoy embarazada. Aunque tú quieras componer, decir, ay, hermana, perdóneme, y se te vengan diez colores, y si estás moredito, se te pones morado, y los que estamos buenitos un poquito, pues nos ponemos coloraditos, hermano. Pero de que te metes en problemas, te metes en problemas. Por eso es muy importante, iglesia de Filadelfia, es muy importante saber hablar la palabra a tiempo, para poder edificar, para poder levantar, para poder restaurar, y eso es lo que Dios te está hablándote en esta tarde, que tenemos que hablar a tiempo, cuando Dios quiere que hablemos para edificar, para animar, y para restaurar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es muy grato, mi hermano, dar una respuesta adecuada, y más grato aún, cuando es oportuna. Mira lo que dice Proverbios 15, 23. Proverbios 15, 23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sabes? Hoy Dios también te quiere enseñar algo, mi hermano. Tenemos que empezar a prohibir, a prohibirnos palabras en nuestro vocabulario, que te van a traer dolor. Si en tu vida, has tenido alguna decepción, si en tu vida te han lastimado, si en tu vida, mi hermano, te han criticado, si en la vida te han dicho que no vales para nada, al momento en que tú recibes una palabra negativa, tú tienes que desecharla en el nombre de Jesús. Tienes que desecharla afuera en el nombre de Jesús. Pero mira, hay personas, hermano, tenemos que le dicen, oye, pero, pero, hermana, ¿por qué estás llorando? Es que, hermano, la verdad, nadie me quiere. Eso es mentira. Porque hay alguien que sí te quiere. Ese nombre es Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien te está diciendo algo, tú tienes que empezar, ¿sabes qué? Y tienes que atreverte a decir esto. Oigan, mi hermana, ¿sabía usted que a usted la abandonaron cuando estaba chiquita? Y hay personas que se van a acercar con un interés sincero. Hay otros que van a acercarse, hermano, ¿para qué? Para lastimarte. Con doble sentido, para hacerte sentir mal. Tú simplemente, el pasado es pasado y el pasado es borrado por la sangre de Jesús. Y tú tienes que empezar a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de mi pasado. Yo quiero hablar de mi presente porque mi presente es Cristo Jesús. Lo pasado no me importa. Lo pasado es pasado. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso también cuando tu esposo te esté diciendo, oye, ¿te acuerdas de esto? Oye, ¿te acuerdas a qué? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero hablar de lo pasado. Yo ya no quiero nada porque eso me lastima porque eso me va a traer más, me va a oprimir mi espíritu, me va a hacer sentir que no valgo nada y hasta donde yo sé si valgo mucho porque he sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. He sido lavado con la sangre, he sido rociado con la sangre de Cristo Jesús. Así es que, si tú no me quieres y tú piensas de mí lo que tú piensas, yo nomás sé que con Cristo soy más que vencedor. Ahora, nuestras palabras, hermanos, pueden oprimir también nuestro espíritu. Hay palabras, hermanos, que te van a sentir como que hay y tu espíritu se oprime, tu espíritu se hace chiquito, tu espíritu, mi hermano, te turbas. Entonces, usted y yo, mi hermano, Dios no quiere que tu espíritu esté turbado, Dios quiere darte un espíritu libre, Dios quiere darte un espíritu de gozo, Dios quiere darte un espíritu de alegría, por eso es importante aprender, aprender a saber hablar en el tiempo correcto. Y es importante saber escuchar también las palabras en el tiempo correcto. Porque Dios quiere, mi hermano, que tu espíritu, que tu espíritu sea un espíritu de alegría. ¿Sabes, hermano? Muchos venimos a la iglesia, por eso no podemos danzar, por eso cuando llegamos como que hay chapupote aquí en la iglesia, mi hermano, como que hay chapupote y aunque dices yo quiero, pero no puedes, ¿sabes por qué? Porque tu espíritu está oprimido, porque has dejado, has dejado, te has dejado contaminar de lo que está diciendo la gente, mi hermano, lo que diga la gente o lo que deje de decir, a ti, mi hermano, tú no pongas atención, tú siempre esté atento a la voz de un Dios poderoso porque Dios te quiere bendecir y Dios quiere darte algo grande para tu familia, Dios quiere darte algo grande para tu gente, pero tú tienes que empezar a entrar en ese espíritu y no quedarte atrás, porque te vas a quedar atrás, hermano, ahora, ¿sabes? Mira, lo que te voy a decir es esto, mi hermano, cuando tú y yo entendemos, ponga atención, cuando tú y yo entendemos el poder de las palabras y nos damos cuenta de que podemos escoger, escuche bien, lo que pensamos y lo que hablamos, amén o no amén, usted, mi hermano, usted escoge lo que dice, usted tiene que aprender antes de hablar, primero, ¿qué viene? primero viene a la mente, primero viene algo aquí a la mente, dice, como que le quiero decir, pero ya le primero, no lo ha dicho, pero ya le llegó ahí, entonces, usted decide si lo dice o no lo dice, y qué hermoso, mi hermano, cuando usted lo habla o cuando usted lo dice, cuando son palabras de bendición, por ejemplo, esto pasa mucho en las mujeres o en los hombres también, ¿qué piensa usted? ¿qué piensa usted? ¿no le tenga miedo a su esposa? ¿en las mujeres pasa mucho más o también en los hombres? ayúdenme, hermana, ayúdenme, hermana, usted defiéndase, ¿dónde pasa más en las mujeres o en el hombre? ¿qué hablan más a veces en fuera de tiempo? ¿en los dos? ¿sí en los dos? ay, lo tiene muy chicalito ¿verdad? ¿en los dos? ¿en los dos? ¿sabe hermano dónde se ve la mujer? ¿dónde la mujer habla sin pensarlo en muchas ocasiones que está mal? en todo círculo social, en todo lugar, ¿sabe el hombre dónde es donde lo habla? fuera de tiempo, en su hogar, el hombre fuera, el hombre es muy inteligente hermano, la mujer, inteligente, así como de maripos, ¿verdad? como de lierro ahí, la mujer hermano va al mall o viene a la iglesia y dice, se le queda viendo a una hermana, no de esta iglesia, me estoy refiendo a las otras iglesias hermano, se le queda viendo así como, dice, wow, que feo vestido, traigo, y lo piensa y parece como que trae ese nudito en la garganta, nomás que le eche una oportunidad para decirle, ¿te ve bien? ¿me o tú vestido? Ay, mi hermana, pues si le queda, pues mándele dinero para que compre uno bonito o dígale qué talla eres hermana para mandar que uno, hágalo, hágalo, la mujer habla buena de tiempo en todo lugar, en el trabajo, es que esto, es que aquello, es que aquello otro, el hombre, mi hermano, el hombre es muy inteligente entre comillas, porque acá es el hombre bueno, el hombre perfecto, el protector de la familia, porque nomás está aparentando algo exterior, pero en el hogar, hermano, le aseguro que si Dios pusiera cámaras, tanto predicadores, pastores, músicos y líderes, si Dios pusiera una cámara, ¿cómo cree que se llamaría esa película de los hombres en la casa? ¿el gato qué? ¿el gato y el ratón? ¿el golpeador? ah, ¿el golpeado? ¿el macho? ¿el dos caras? el, ¡andale! ¿sabía usted que usted va a ver una película de acuerdo al título? muchas veces porque le llama y a esta película le damos una película para, en dos caras, le damos un protagonista, hermanas, ¿cuántos esposos nos prestan para el protagonista? oh, vengan las hermanas así como, cuando deben de hablar, no hablan, hermanas, la palabra está del Espíritu Santo, está moviendo, denuncia a tu esposo, dice, sí, usted no habla, usted no habla, usted no, los pastores no, o sea, ¿verdad? entonces, también, en dos caras, y sabe hermano, la mujer, la mujer muchas veces es dañada psicológicamente, yo creo que por eso, no estoy, no estoy excusando a la mujer hermano, que se ha ido metiendo problemas en todos lugares, dijo y no dijo, y que sí dijo, ahí hermanos, parece una plenovela que se llama la, ¿cómo? la usurpadora, no checa ahí la usurpadora, ya déjale ver novelas, ay, sí, ¿verdad? dije que salió una película, una novela así hermanos, ¿sí? ¿no? ¿no? no lo sabía, ¿verdad? entonces, nosotros, tenemos que empezar a escoger las palabras, tenemos que procesar, mi hermano, si no va a salir una palabra de bendición, simplemente, ¿qué? cállese, ¿sabe qué dice mi esposa a mis hijos? nomás a ellos, ¿verdad? no, sí, nomás a ellos, ¿verdad? no, ya salió la boca, ahí mi hijo va hablando y a veces dice una cosa o mi niña y le dice a mi esposa, mi hijos, si no tienen algo edificativo, mejor, cállese, y esta cilita le hace así, mejor, mire mi hijo, le hace, ya nomás cuando la miro que le hace así, pues ya nos tenemos que callar, si no hay palabras de bendición, mi hermano, mejor, no las hables, te vas a meter en problemas en tu familia, te vas a meter en problemas con la ley, te vas a meter en problemas con la gente, te vas a meter en problemas con todos, con tu esposo, con tu esposa y sobre todo te metes en problemas con Cristo Jesús, entonces mi hermano, nosotros tenemos que hacer nuestras vidas que sean transformadas, nuestras palabras no son forzadas, hermanos, sobre nosotros, primero se formulan en nuestro pensamiento y entonces las pronunciamos, entonces hoy Dios te está diciendo que tenemos que, podemos aprender a escoger nuestros pensamientos, tenemos que resistir los pensamientos malos, si hay un pensamiento de venganza, resistelo en el nombre de Jesús, si hay un pensamiento que quieras humillar a tu esposa, decirle muchas cosas, mejor dile, ¿sabes qué? hoy no lo tomo y no lo voy a hacer porque mis palabras no son para maldecir, mis labios tienen que dar palabras de bendición, y cuando aprendamos y cuando aprendamos a bendecir, hermanos, en medio del hostigamiento, cuando empecemos a bendecir en medio de la maldad, tu vida va a transformarse, va a subir a otro nivel de gozo, va a subir a otro nivel de alegría, va a subir a otro nivel mejor en tu vida, mi querido hermano, por eso Dios hoy te está sacudiendo, hoy Dios te está diciendo, empieza a hablar palabras de bendición, y no de maldición, Dios, ah, yo te hago una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí nos portamos mal? levanten la mano, órale, aún así Dios te ama, aún así Dios te da trabajo, aún así Dios te bendice, aún así Dios te quiere, aún así Dios está contigo, mi hermano, y nosotros, ¿por qué cuando alguien nos hace mal? en vez de bendecirlo, lo maldecimos, en vez de ayudarlo, de quererlo restaurar, de quererlo motivar, en vez de hablar palabras de bendición para su vida, ¿qué acaso Jesús no dice, bendice al que te maldice? ¿sabes qué es lo que está diciendo Dios? tú bendícelo, hijo, pero mi cielo, tú bendícelo, Señor, tú bendícelo, porque cuando tú bendices, yo te bendigo, porque quiero hacer algo en tu vida, quiero bendecir, quiero bendecir tu generación, tus nietos, tus tataranietos, porque algo grande viene a tu vida, por eso Dios te está diciendo que tú tienes que bendecir, mira mi hermano, escuche bien, hoy Dios nos está confrontando a cada uno, la palabra empieza desde aquí, para el pastor también es la palabra, y yo siempre le he dicho, después del pastor viene la esposa del pastor, después de la esposa del pastor, la palabra es para los hijos, y después de ahí, ¿quién se anota? Pues aunque no se anote, es para todos los demás, entonces mi hermano, déjame decir una cosa, Dios hoy te está diciendo, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que empezar a ser diferente, cuando te levantas en la mañana mi hermano, y sabes muy bien que no hay trabajo, sabes muy bien que no hay economía, sabes muy bien que las cosas están mal, tú tienes dos opciones, levantarte en la mañana y cuando abres tus ojos decir, maldito día, o decir, ¿sabes qué? aborrezco este día, o cuando estás pasando por tribulaciones, puedes decir, me arrepiento Señor el día que me hiciste, no me gusta este día, o tú puedes levantarte con una actitud y decir, hombre, todo lo que me pasa, no sé por qué me pasa, o levantarte con la actitud y decir, yo sé que me está yendo mal, yo sé que estoy sufriendo, yo sé que ahorita no hay una esperanza, por decirlo así, yo sé que ahorita me están pasando situaciones, yo sé que no tengo dinero y pronto es el pagar la renta, pero también yo sé que hay un Cristo de poder que me va a ayudar a sacar a salir adelante, usted tiene dos opciones en la vida, quejarse del día por la situación que pasa, o esperar, o tener una esperanza en Cristo Jesús, yo le hago una pregunta, ¿cuál cree usted que usted va a ser un triunfante? La segunda, en esperar y decir, yo lo sé, pero yo solo sé que tengo esperanza en Cristo Jesús, yo solo sé que Jesucristo está de mi lado, aunque vengan los días oscuros, aunque vengan los días terribles, yo solamente sé que Dios está conmigo, dice la palabra de Dios hermano, dice, la lengua en Provenius 15.4, dice, dice, la lengua apacible es algo de vida, la lengua, ¿dónde está la lengua hermanos? La boca. ¿Qué tan grande está la lengua? Pues depende, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando los ahorcan salen en gotas por acá, mi hermano, ¿sí se han visto eso? Dicen que está en las gotas hermano, a mí todavía no me han ahorcado, pero este, este miembro chiquitito, ¿cuántas pulgadas son hermano? Por muy lenguón que sea usted, ¿cuántas pulgadas tiene? Unas cuatro. No, ese, ese es un, ese es un, no, ese, ese ya fue la gran pijo, brother, no, no, tres y medio yo creo, Hermano, hay una semana que tiene una boquita chiquitita, hay una boquita, ah hermano, con una lengua tan grande. Ya, vamos a decirle que tres pulgadas, si no un, un líder que mira rapidito la lengua, hay un hermano por ahí, no se crean, no se crean, ¿verdad? Entonces, tres pulgaditas hermano, dice la palabra, la lengua apacible es árbol de vida, mira lo que dice la palabra apacible, se aplica a la persona que es amable, es dulce, es agradable, en la condición del trato. Están diciendo que la lengua apacible es árbol de vida, la lengua dulce, la lengua agradable, la lengua, mi hermano, es amable, dice que es árbol de vida. ¿A usted le gustaría que cuando hay un problema se le acercen a usted, mi hermano, para buscar una solución? ¿Qué hermoso es que hermano, pastor, le puedo pedir un favor, sí, tengo un problema pero puedo contárselo a mi hermano Sireno, ¿qué cree que le voy a decir yo? Adelante, adelante, si usted tiene confianza, si usted tiene confianza con ese varón, háblenlo, porque sabe que el hermano Sireno le va a dar una palabra ¿de qué mi hermano? Le va a hablar palabras apacible y es un árbol de vida. Un árbol de vida, mi hermano, es donde tú puedes comer el fruto, puedes agarrarlo, sea un mango, le echas ahí limoncito y eso es lo que es tu lengua. Y la Biblia nos está hablando que la lengua apacible es árbol de vida y hoy Dios nos está invitando a que tu lengua sea una lengua apacible, que sea un árbol de vida, mi querido hermano, donde quiera que se encuentre usted, que lo que usted hable venga a ser una sombra para el que viene con calor, venga a ser un vaso fresco para el que viene sediento. Dios te está diciendo que tu lengua tiene que ser apacible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirte también hermano que tener una perspectiva positiva de la vida y hablar palabras positivas son dos de las cosas más apacibles que podemos hacer. O sea, tener una perspectiva positiva de la vida y hablar palabras positivas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, cuando ven un problema le sacan lo positivo al problema? Uno que está ya es valiente levantó la mano dos tres tres y medio cuando tienes a ver hermano la vida tú la puedes tomar de una manera sacarle sacarle el provecho lo positivo o le puedes sacar lo negativo usted se conoce y Dios conoce su corazón y Dios sabe que en la situación que usted pasa ¿cómo la saca, hermano? ¿cómo la saca? ¿positiva o negativa? Dios te está diciendo mi hermano que tenemos que hablar palabras positivas a nuestra vida. No le hace que te critique y diga ay, tú no eres realista no, no me importa si no sos realista son dos cosas diferentes a mí lo que me gusta es hablar yo aprendí mi hermano hablar cosas positivas ahí está mi esposa pueden preguntarle a mi esposa porque desde el púlpito mi hermano puedo esconderte muchas cosas pero solamente Dios y mi esposa saben quién son yo hermano antes era muy maldicionero antes de que conociera a Dios en la escuela siempre me castigaban porque era hermano él es más sabe que me quedó una mala fama de joven bueno de niño porque estoy joven cada vez que mi hermano Roberto o mi familia va a México y se encuentra familiares siempre le preguntan ya me sé la cancioncita y ya no se porta mal y ya no se porta mal ya cambió y cuando dice no creo que ya está pastor que es pastor déjame decirles que la Biblia dice que de lo bien despreciado que hace el señor hermano hermano de lo bien despreciado Dios escoge para avergonzar a los sabios y hoy Dios te está confrontando si tú has sido una persona que habla pura cosa negativa hoy Dios te está fijando en ti y Dios te está diciendo que Dios puede cambiar tu vida puede cambiar tu vocabulario y puede cambiar muchas cosas ¿por qué? porque te quiere bendecir te quiere bendecir el señor dice que dice Proverbios 12 14 estoy a punto de terminar Proverbios 12 14 dice cada uno se sacía del fruto de sus labios es una verdad hermano podemos saciarnos para bien o podemos saciarnos para mal saciar la palabra de Dios Proverbios 12 14 dice el hombre será saciado del bien del fruto de su boca aquí en otra versión dice cada uno se sacia del fruto de sus labios saciarse hermano significa colmar satisfacer por completo una necesidad de deseo y dice la palabra que cada uno se sacia del fruto de sus labios de sus labios mi hermano hay labios que son labios de bendición quieren saciarse y darle una palabra de bendición a tu hijo a tu hija a tu esposa en todo lugar quiere ser esa palabra de bendición pero también hay lenguas hermanos que quieren saciarse de desprecio o de enojo o de venganza y cada vez que sucede en la ocasión en muchas ocasiones a veces hermanos con los esposos con las esposas con nuestros hijos hermano a nosotros dígame a cuantos de nosotros no nos pusieron apodos cuando estaban muy chiquitos tenía 5 y verdad que la mayoría de los apodos vienen de quien hermano de los que más te aman de parte de los papás de parte de las mamás estás un poquito morenito mi hermano y que te dicen el chocolatito hermano aunque le pongas chocolatito lo estás despreciando ¿por qué? porque Dios no hace chocolates Dios hace hombres niños mujeres perfectos lavados con la sangre de Cristo Jesús por eso cuando usted mira a su hijo mi hermano aunque tenga la cabezota de este tamaño como el niño que llegó de la escuela y dice mamá mamá en la escuela me dicen cabezón no te creas mi hijo no te creas por eso mi hermano aunque su hijo tenga un defecto o usted prohibido que le empiece a decir con apodos no le diga el chocolatito no le diga el trompudo no le diga lo mejor porque hermano usted está aventando aunque usted diga oh son palabras de cariño no mi hermano pregúntale a esos hijos a solas pregúntales si no se avergüenza que le digas el chocolatito claro que se ríe claro que por respeto al papá pero le estás dañando su autoestima y Dios no te llamó para dar palabras de maldición Dios no te ha llamado para dar palabras de para desalentar Dios te ha llamado para dar palabras de bendición Dios te ha llamado para dar palabras hermano para edificar para reconstruir y para hacer grandes cosas en tus hijos por eso mi hermano ya si a usted le dijeron como le dijeron ya pase ese salón ya pase ese grado no se lo aplique a sus hijos hermano dice la palabra en promedio 18-20 cada uno mi hermano cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla hoy Dios te está retando iglesia hoy Dios le está hablando a usted y le está diciendo cambia tu manera de hablar cambia tus palabras saliendo de aquí detente algo que no va a ser de bendición porque estás envenenando mi hermano mira hermano usted ha visto personas enojadas si usted ha visto personas amargadas si o no no se vaya a sentir no vaya a pensar que lo estoy diciendo está amargado ok porque a veces se malinterpreta usted conoce hermanas amargadas si si sabes hay personas que no están satisfechas con su vida cuando miramos esas personas hermano sabía usted que hay que analizarlas y toda su vida han hablado palabras negativas o sea la misma palabra que usted habla escuche bien la palabra que usted avienta así como la palabra de fe restaura así como la palabra alienta así como yo declaro sanidad en el nombre de Jesús así como yo declaro restauración en los matrimonios así como yo declaro bendición para mis hijos la palabra va a ser efecto en cualquier momento pero cuando usted se la pasa a la vida siempre hablando negativo sabe que está pasando escuche bien hermano esto es algo tremendo usted avienta la palabra no solamente cuando la suelta le cae a sus oídos pero también le cae alrededor de su familia y después de los oídos pasa a el alma y de acuerdo a las palabras que usted lanzó producen gozo o producen tristeza y ese es un fertilizante un abono un líquido que la planta de tu familia se va haciendo así como un coraje por eso no puedes sonreír en ocasiones porque has hablado tanto 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 mis queridos hermanos a veces en el carro estamos hablando cosa negativa estamos hablando cosa de muerte estamos hablando odio y a nuestro lado están nuestros hijos ya no nos esperamos ni nos escondemos estamos diciendo te fijaste en tu papá te fijaste en tu hermano te fijaste en mi suegra como se fue salimos a veces de la casa de los suegros te fijaste en la suegra ni me dio de comer y los hijos ahí van a escuchar tú hombre la película del machista piensas que estás quedando bien piensas que estás aventando palabras positivas te estás desahogando porque la palabra de Dios dice que estás saciándote de tu boca lo que está en tu corazón pero tus hijos están escuchando y tus hijos van esto está bueno para la película esa tus hijos van escuchando y van diciendo por eso hay familias que no avanzan porque ya hemos aventado tanto veneno hemos aventado tanta maldad hemos aventado rencor hemos aventado coraje y yo te digo una cosa y voy un poco más a fondo varones si te vas a pelear con la mujer que no debe de pelearte vayas a un cuarto esto me gusta mucho de mi esposa porque las veces que discutimos o algo siempre me dice mi hijo acuérdate que hay niños y tú por dentro a veces como estás enojado y quieres decir pero pues es que contrólate porque tus hijos le estás inyectando bendición o le estás inyectando maldición y yo y Dios si tú tienes una vida no feliz analiza tus palabras analice de dónde le están pidiendo las palabras que tanta cosa negativa habla mi hermano y lo que está haciendo el enemigo está fertilizando está llegando a tus hijos y después tus hijos hermano no hayan ni que hacer hoy tenemos que hablar palabra positiva a nuestros hijos hoy tenemos que hablar palabras de bendición y si tú no eres feliz cambia tu vocabulario porque ahí está la respuesta a tu problema ya no hables negativo quiero hacerte pensar y con esto termino piensa en aquello de lo que hablas muchas veces mis queridos hablamos mucho y a veces no prestamos atención de lo que estamos diciendo yo quiero alentarte a que tomes algún tiempo y pienses en los tipos de cosas de lo que normalmente hablas analícese hágase un otro examen cuando amanece durante todo el día la mayor de la parte hay mucha gente hermano que está hablando pura cosa negativa en el trabajo negativo que me va mal que no puedo que no tengo que no me quiere que soy un estorbo que soy un inútil que soy esto que soy aquello que hay esto y aquello y aquello y aquello hoy tienes que pensar que lo que diga la gente no debe tener el efecto de lo que te dice Dios en esta tarde y en esta tarde Dios te está diciendo aunque te digan que eres así 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 yo te amo y yo te quiero ¿qué hablamos? ¿qué tipo de conversación te gusta? póngase de pie en mi mano pero levántese con el espíritu escuchando ¿qué tipo de de conversación te gusta? ¿y en qué tipo de conversación participas? hay algunos hermanos que donde hay chisme como que como que como que ay se recarga uno si es cierto hermano si es cierto hay otros que cuando escuchan algo negativo en un ambiente como que no entras como que hay algo que te rechaza y es el espíritu de Dios que está diciendo no te metas con ellos tú inyectales palabras de bendición cuando están ahí que no se puede y que aquello y que tú inyectales hermanos si se puede en el nombre de Jesús si se puede en el nombre de Jesús pero es que yo no sé porque llegamos a este no sé dile si se puede fue un propósito que Dios te trajo hoy hermanos hoy Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas hoy Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas y hoy Dios te está hablando no dejes pasar esta tarde hoy Dios te está hablando y te está diciendo hoy es tu día que va a cambiar tu vida en tu familia Jacob perdón Saqueo era raterillo engañador cuando llegó Jesús a su casa él no dijo señor él reconoció que había robado a veces a veces hermanos reconocer solamente es de valientes por eso yo le pido hermano que no sea una predicación más que no sea una predicación en la que diga ay que bonito estuvo la palabra o sea que haya un cambio en nuestras vidas que hoy se atreva y diga yo ya no estoy contento con la situación de mi hogar yo ya no estoy contento con la situación de mi hogar yo ya no estoy contenta si mi esposo no cambia su manera de hablar yo en esta tarde la voy a cambiar porque mi casa y yo serviremos a Jehová si mi esposa no quiere cambiar su manera de pensar yo voy a empezar a contradecir espiritualmente y voy a hablar palabras de bendición en mi hogar yo ya no quiero ser igual yo quiero ser alguien diferente yo ya no quiero ser igual yo te invito mi hermano a que pases esta tarde y que vengas y me digas yo sabes que Dios amo que yo no sé pero yo empiezo esta noche y aunque mis labios de repente quieran hablar cosas que de verdad me voy a detener y voy a hablar palabras de bendición hoy Dios hoy Dios hoy Dios hoy Dios será que saliendo de aquí seguiremos sí cambiando será que hoy fue la predicación más será que hoy Dios habló a los que tenía que hablar la palabra mi hermano no es para un predicador predicar bonito la palabra es la palabra de Dios y tiene que haber un cambio en el corazón ahora si en tu casa hablas pura cosa positiva déjame decir que Dios está con Dios levanta tus manos al cielo quizás ahí dile Dios papá me dio bien al pasar pero aquí estoy en este lugar levantando mis manos y le pido papá que me ayude a cambiar Señor en el nombre de Jesús de Nazaret hoy declaramos que nuestras palabras hablamos palabras de bendición hoy declaramos Señor en el nombre de Jesús que tenemos que transformar nuestras áreas que han traído desastabilidad en mi hogar que han traído un ambiente negativo en mi hogar hoy declaro Señor que me levanto en el nombre de Jesús y ahora bendeciré a mi esposo ahora bendeciré a mi esposa ahora bendeciré a mis hijos ahora voy a hablar palabras de bendición aunque mis ojos vean a veces que no es justo pero por su palabra Señor voy a bendecir a aquel que me maldice voy a bendecir a todos aquellos hoy hablamos palabras de bendición Señor y declaramos en el nombre de Jesús y declaramos en el nombre de Jesús que mis labios no lo voy a usar más para maldecir para hablar mal me aparto del chiste ahora hablaré cosa positiva para poder que el nivel del gozo de mi vida empiece a subir de una manera sorprendente en mi hogar en mi matrimonio ahora descubrimos y gracias Espíritu Santo de Dios descubrimos al enemigo que muchas de que nuestra familia está estancada es por la forma en que hablo es por la forma en como saco mis palabras y he estado envenenando mi hogar pero hoy en esta tarde Señor declaramos bendición declaramos sanidad y declaramos restauración en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice y la iglesia dice hable bendición hable restauración hable bendición con mi familia hable bendición para mis hijos y denle un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso levanta tus manos y empieza a darme da un grito de júbilo a Dios Todopoderoso denle un grito de júbilo y diga Señor a Él hable restauración hable bendición en el nombre que es sobre todo en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 There is joy There is a river flowing A river of joy and laughter We want to swim in the waters We want to dance There is a river flowing A river of joy and laughter We want to swim in the waters We want to dance There is joy in the house of the Lord There is joy in the house of the Lord There is joy